Música ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Motores de Aragón, un programa que hoy tiene mucho arte en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Porque nos visita hoy en nuestro estudio el copropietario de Aragón Subastas de Arte, Javier Jiménez, un experto en antigüedades y en esos objetos que nos enamoran con solo verlos. Estará aquí para explicarnos en qué consiste su profesión y cómo funciona en las subastas, las pujas y todo ese mundo que ahora ya cada vez más está al alcance de todas las personas y de todos los bolsillos. Y reservaremos también un espacio para una de las empresas familiares, más líderes en Aragón. Hablamos de Industrias Relax, una empresa familiar que opera en Centrovía, en La Muela, que tiene más de 100 años de historia a sus espaldas y que da trabajo a 170 personas. Con el gerente de esta empresa, con Carlos Romero, hablaremos de su compañía, de cómo han conseguido el éxito, cómo se han consolidado y qué planes tienen para el futuro, para seguir creciendo y garantizando empleo y contribuyendo así a la economía de nuestra comunidad de Aragón. Empezamos en unos instantes. No se vaya. ¿Alguna vez ha participado en una subasta de arte o lo ha descartado porque cree que no sabe lo suficiente o que a lo mejor entiende que queda fuera del alcance de su bolsillo? Quizá haya llegado el momento de quitarse esa idea de la cabeza, porque si le apasionan las antigüedades, el arte en general, la pintura, los tapices, los objetos con encanto, preste atención. Aquí en Aragón, en Zaragoza, para ser más exactos, hay una casa de subastas que varias veces al año nos ofrece la posibilidad de que nos llevemos a casa esas antigüedades, esos objetos por los que suspiramos. Hablamos de Aragón Subastas de Arte, una empresa ubicada en la calle Joaquín Sanz Gadea 4 desde hace dos años y hoy nos visita aquí en Motores de Aragón Javier Jiménez, propietario de Subastas de Aragón, para hablarnos del mercado del arte, cómo evoluciona el sector, qué es lo que se vende y sobre todo cómo moverse también por este mundo tan específico. Señor Jiménez, bienvenido a Motores de Aragón. Que hay, Aragón, buenas tardes. Buenas tardes. Co-propietario. Co-propietario, co-propietario de Aragón Subastas de Arte. Son muchas las personas que se declaran amantes del arte y de las antigüedades. ¿Se traduce ese interés o esa manifestación de estar interesado por el arte luego en las subastas, en la gente que acude a las subastas? Bueno, sí, la verdad, hombre, vamos a ver, nosotros somos los primeros, los únicos y primeros que tienen una subasta estable, permanente en Zaragoza. Esto hay que recordar que estamos todo el año en esta dirección, en la que, aparte de nuestras subastas que son 4 o 5 al año, tenemos un horario de tienda en el que nos pueden venir a consultar y a visitar, lógicamente. Ser los únicos tiene sus pros y sus contras, lógicamente. Es un mundo que es desconocido y tiene mucha labor didáctica de explicarle a la gente cómo funcionamos, pero la verdad es que la respuesta es muy satisfactoria. Existe una obra de misterio en torno a la figura del tratante, del galerista de Arte y de Antigüedades, que hay de real en esa visión del experto viajando, desplazándose a casas antiguas, en el campo, a pisos oscuros, en el casco histórico. ¿Trabajan ustedes así? No, nosotros es totalmente distinto. El mundo de la sala de subasta es un poco la evolución desde el mundo de las antigüedades, en el que todo ha cambiado. Antes se decía, aquella refrán de el buen paño en el arca se vende, eso ha pasado a la historia. Ahora hay que difundir muchísimo la mercancía y que se vea en todo el mundo para poder venderla. Y nosotros lo que sí es cierto es que funcionamos con luz y taquígrafos. Es decir, nosotros valoramos, publicamos las cosas que nosotros tasamos y los valores que nosotros les damos a las personas que son propietarias de sus obras y ellos a su vez pueden acudir a nuestra sala de subasta y ver el resultado que tiene la venta de sus propiedades. Con lo cual, nosotros además somos los más interesados. Estamos en el mismo campo y con el mismo objetivo que el propietario de la obra. Contra más caras se vendan sus obras, más nos va a repercutir a nosotros en nuestra comisión. Con lo cual, nosotros damos toda la información que tenemos y lanzamos un producto con todo el conocimiento que nosotros tenemos del mercado y todo el listado de gente que tenemos de coleccionistas de todo el mundo. Cuando habla de publicar se refiere a una página web que hemos consultado y es completísima. Ahí están todos los productos, la ficha y toda la información que pueda... Esta es la fórmula, esta es la fórmula. La ventana, como digo yo, es llegar al mundo entero. Antes que comentábamos, yo mismo me sorprendo porque hemos vendido a Sudamérica, México, Chile, Argentina, Europa lógicamente toda. Países que nos llaman la atención porque, por ejemplo, dices Praga. Pues hemos vendido obras a Praga. Hemos vendido también a nivel nacional una obra al Museo del Prado. Que es importante, sobre todo es importante porque hemos hecho girar la cabeza hacia Zaragoza, hacia Aragón y hacia una sala de subastas que nacemos humildemente pero que vamos haciendo cosas que van sonando. Recuerde a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores la dirección de la página web para que puedan conocerla. ¿Tres W? Aragonsubastas.com Aragonsubastas.com. Anótenla bien. Vamos a ver, para dotar de contenido, para este mundo de las subastas es muy importante el que llegue la mercancía, el captar esa mercancía que luego se va a subastar y se va a vender. Cuéntenos cómo es este proceso, cómo es este trabajo, qué hacen, ¿reciben llamadas de particulares? Bueno, sí, claro, esto nosotros, lógicamente, sobre todo empieza a través de una llamada. Normalmente suele ser o herencias, o repartos familiares, gente que ha tenido una colección en su momento y son etapas superadas, por así decirlo, ¿no?, y deciden en un momento liquidarla o convertirla en dinero para satisfacer otras etapas, ¿no? Todo se inicia ahí. Nosotros lo que hacemos es visitar, fotografiar, damos la información de los valores a los que nosotros pensamos que se puede, no que pensamos, sino que conocemos que es el mercado del arte. Incluso en algunas veces nos toca dar el disgusto de decir, esto no es el momento porque no es cuestión de precio, sino de que no hay absolutamente ninguna demanda. Todo esto es lo que ocurre a través de una llamada. Y nosotros lo que intentamos es, todas esas piezas como, a veces me da risa porque yo soy el tasador de Aragón Subastas, entonces, esa palabrita que dice, de valor incalculable, nosotros tenemos la desgracia de que tenemos que calcular el valor de absolutamente todo lo que nos llega. Todo es calculable. Todo es calculable. ¿Hay arte escondido en las casas de Aragón? Bueno, Aragón, si a nosotros nos ha llamado la atención el punto de Aragón, geográficamente, que es muy importante, tiene un área desde el País Vasco, desde Santander hasta Cataluña, en la que tenemos un área de influencia muy importante. Hay que considerar que toda esta cornisa del norte es muy rica, ha sido muy, muy rica el Reino de Aragón, desde luego de los más. Entonces, aquí claro que surgen cosas, surgen sorpresas, porque hay veces que las cosas, es decir, a nosotros nos llaman muchas veces para ver un cuadro flamenco del XVII y valorado en 5 millones de pesetas hace 20 años y nos toca decir, no, esto no es esto, es una copia del siglo XIX. Vaya papel. Pero resulta que esta esculturita que tiene usted aquí o esta pieza de plata sí que es interesante y que es para el mercado internacional y nosotros tenemos el cliente y lo podemos lanzar. Es lo que pasa, pero lógicamente aquí salen cosas, salen muchas cosas. Antes comentaba que hay piezas que ustedes mismos a veces tienen que decirle, mire, guárdela durante un tiempo porque ahora mismo no tiene salida. ¿Cuáles son las piezas que se demandan más en la actualidad? Las cosas que... Las piezas que más demandan los clientes de arte. Bueno, es que es muy variado. Vamos a ver, lo que pasa es que nosotros hemos atravesado una etapa de crisis desde estos últimos 10 años en las que ha cambiado todo el mercado. Ha cambiado el mercado en dos sentidos. Uno por la crisis que ha afectado lógicamente a todos los precios, pero tenemos una segunda crisis que es la más importante que es la del gusto, como yo digo, porque ha cambiado las tendencias de mercado. Es decir, un bargueño del siglo XVII que hace 15, 20 años valía 5 millones de pesetas, ahora igual no se puede vender más allá de un millón y medio o dos porque en estos momentos no hay esa demanda. Pero vamos, eso sí tiene venta. Pero es que hay cosas que desgraciadamente no es cuestión de precio, que es que si pagaríamos a la gente para que se lo llevase, tampoco se lo iba a llevar porque el gusto ha cambiado de tal forma que no lo acepta para nada. Y la verdad es que hay que dejarlos porque es ridículo tratar a los precios a los que hay que tratar. Nosotros aconsejamos cuando surgen estas cosas decir, bueno, si se puede mantener, si se puede guardar, cambiarán las cosas, lógicamente, porque estos siempre son ciclos y ocurrirá. Pero es absurdo intentar vender algo que no tiene impostor, que no hay demanda. Claro, ya que habla ahora usted de precios en sus catálogos, en los catálogos de Aragón Subastas de Arte, se pueden encontrar desde platos antiguos con un precio de salida de 10, 20 euros hasta muebles de época por más de 4.000, ¿no? Sí, pero aquí yo lo que, vamos, tenemos que explicar porque la verdad es que nuestra sala de subastas, que es importante porque es muy rico, ¿no? En el sentido de que el abanico de clientes a los que nosotros llegamos es desde los 5 euros hasta la incalculable, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que nosotros nos encargamos a veces de casas enteras, de colecciones enteras. Hay una parte que lo que nosotros realmente nos dedicamos y lo que nosotros buscamos son antigüedades de más de 100 años y obras de artistas reconocidos, ¿no? De valor reconocido, contemporáneos. Pero, en la medida en que hay un volumen de obras de este tipo, nos encargamos de alguna forma a gestionar muchas cosas que deberían estar metidas como cosas de segunda mano, que el propietario no tiene salida, no tiene posibilidades de darle salida. Nosotros tenemos posibilidades de darle salida, pero no nos podemos dedicar a ello. Es decir, eso lo recogemos siempre que vaya acompañado de antigüedades y obra contemporánea de artistas reconocidos. Por eso tenemos cosas desde los 5 euros, porque esas pequeñas cosas que hay en una vitrina, las cajitas, los pastilleros, el secreto, miles y miles de cosas que se coleccionan. Sí, colecciones de tocador, fundas de lapiceros. Sí, sí, absolutamente todo. Nosotros que además abarcamos, o sea, nosotros no le ponemos pega a nada. O sea, nosotros si no podemos recoger esa mercancía en propio, esa mercancía de segunda mano, vamos a llamarle, es porque el coste que conlleva el lanzamiento de esas obras a través de la página web, a través de unos catálogos, no nos compensaría económicamente por el valor que tienen. Me ha llamado la atención el que ustedes ofrecen el poder pujar online a través de un sistema muy sencillo, muy intuitivo, desde el ordenador de casa. ¿Cuándo lo implantaron y qué balance puede hacer? Esto ya lleva años. Nosotros no somos, vamos a ver, es una forma de pujar, pero ahora mismo la revolución en el mundo de las salas de subastas es de que se puede hacer en vivo, en el momento de la sala de subastas. Es un proceso que es costoso y aquí en España todavía no se ha implantado, en Inglaterra y en Francia sí que se ha implantado. Lo que sí es cierto es que sí se puede pujar, pero es como una puja por escrito, es decir, se puede hacer a través de la página web y a nosotros nos costaría como una puja por escrito. O sea, teníamos una orden de compra de esa persona hasta el precio que ella... Esto también le quiero remarcar, las pujas por... Es que es complicado, la verdad es que el mundo tiene una mecánica que es un poquito complicada. Las pujas por escrito, imaginemos que sale una cosa en 100 euros. Sí. A nosotros nos atrae y entonces tenemos las posibilidades de... Podemos pujar 100 euros que cubres la pieza, si alguien da 110 te la van a quitar, pero entonces tú lo que sí se puede hacer a través de la puja por escrito es que esa cosa que sale en 100, es decir, yo tengo mucho interés, me gusta, o sé que vale más, o tengo la intuición de que vale más. Dice, voy hasta 200. Puede dejar la puja hasta 200. La pieza sale a subasta, se puja en sala y hay más pujas por escrito. Imaginemos que llega por pujas hasta 150. En 160 serías compradora aunque tú hayas puesto 200. Es decir, tú nos muestras, nos das la orden hasta donde tienes intención de pagar, pero nosotros lo que hacemos es defender a la mínima, por así decirlo. Ya veo. O sea, que nunca, además generalmente no, hombre, a veces sobrepasa o coincide que se venden ese precio, pero generalmente se suelen quedar por debajo de las pujas, de los valores que nos dejan. ¿Dónde pueden verse? Aparte de en la página web, ¿dónde pueden verse los objetos? ¿En las propias instalaciones de la calle San Jadea? Sí, 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 claro. En San Joaquín San Jadea nosotros montamos la exposición durante 8 o 10 días antes de la, ahora mismo estamos en exposición, de la subasta y luego hay una parte de la sala que afortunadamente es muy grande, en la que retiramos las cosas que están en exposición, montamos sillas para que la gente lógicamente se dé esto y entonces se hacen allí en vivo con una pantalla grande en la que se va saliendo la fotografía de cada uno de los lotes que se va en el orden en el que se van subastando y eso dura de las 6, eso es entre semana, por eso es la gran importancia de las pujas por escrito porque la gran parte no podemos acudir a esto, entonces empiezan a las 6 de la tarde y normalmente duran hasta las 8, son dos horas de subasta, se subastan entre 500 y 600 lotes cada uno de los días, son dos días. ¿Cuándo es la próxima puja? Decía que estaban ahora en la exposición. Sí, la próxima subasta es el día 19 y 20 de este mes de diciembre. O sea, el miércoles y el jueves. Exactamente. 19 y 20 de diciembre, muy bien, pues espero que tengan mucho éxito, señor Jiménez. Vamos a intentarlo. Gracias por acompañarnos, motores de Aragón, y recuerden, Aragón, subastas de arte, no dejen de visitar su página web y si pueden, pasarse por allí, por la subasta que tendrá lugar en los días 19 y 20, seguro que les enamorarán. Aquí hemos visto algunos objetos y así ha sido, nos ha enamorado. No se marchen, tenemos más contenido, más información interesante que darles. Club Cámara Comercio 4.0 le ofrece este espacio. Cámara Zaragoza lanza el Club Comercio 4.0, una plataforma para ayudar al pequeño comercio a digitalizarse y ser más competitivo. Un club inspirador donde conocer y analizar las buenas prácticas de las tiendas zaragozanas. Si tienes un comercio, únete gratis y participa en nuestros eventos. Club Cámara Comercio 4.0, con la colaboración de Tecir, el centro de investigación aplicada en Retail. Infórmate en club.camarazaragoza.com Club Cámara Comercio 4.0 les ha ofrecido este espacio. Ya saben que en Motores de Aragón defendemos y apostamos por las empresas de nuestra tierra, especialmente por las empresas familiares. Así que hoy queremos contarles la historia de Industrias Relax, una empresa familiar que da trabajo a alrededor de 170 personas y que se dedica a la fabricación de productos de descanso, colchones, almohadas, productos especiales para geriatría. Tiene su centro de producción en el polígono Centrovía, en La Muela, pero disponen de otros 11 centros de logística y distribución en distintos puntos de España. Nos acompaña hoy el gerente de Industrias Relax, Carlos Romero. Señor Romero, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Aragón y a la TLTV. Industrias Relax es una empresa líder en la fabricación de colchones a nivel nacional. ¿Cómo se consigue situarse en los primeros puestos? Bueno, es un sector muy competitivo en el que estamos y, lógicamente, esa competencia hace que las empresas nos tengamos que hacer un esfuerzo especialmente importante para poder posicionarnos en una posición, como comenta, de liderazgo en el mismo sector. Entonces, nosotros llevamos un gran bagaje detrás. Es una empresa que tiene más de 100 años y, lógicamente, ese recorrido tan largo nos ha permitido adquirir un posicionamiento y una experiencia que, a día de hoy, hace que podamos estar en el lugar en el que estamos. ¿Experiencia en el producto? Experiencia a todos los niveles, en conocimiento del propio sector, en el conocimiento del producto en sí, de la innovación, de desarrollar nuevos productos, estar siempre a la vanguardia en el lanzamiento de nuevos productos para adecuarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos sistemas. Entonces, siempre hemos procurado estar ahí en primera línea. A la última, en primera línea. Ya que habla de tecnología y de innovación, en las ferias del mueble se hablan y se presentan ya colchones inteligentes. Por favor, tradúzcanos. ¿Qué es esto del colchón inteligente? Bueno, ahora está muy de moda que todo tiene que ser tecnológico y, si no aparece ese componente tecnológico, parece que no estamos en el tiempo en el que estamos. Entonces, es cierto que se están realizando desarrollos de nuevos productos en los cuales se está mezclando el sistema tradicional de descanso, los materiales tradicionales, con tecnologías actuales. Pero, bueno, todavía existen, los desarrollos que se están viendo son todavía el inicio de realmente poder decir que tenemos el colchón inteligente en nuestras manos. Pero, bueno, todo es un camino en el que vamos avanzando y las empresas nos dedicamos a recorrer ese recorrido, ayudándonos por la evolución de la tecnología. ¿Y qué es lo que hacen estos colchones? ¿Se está refiriendo a materiales tecnológicamente más avanzados o a que tienen algún tipo de funcionalidad o de domotización? A ver, los desarrollos que se están haciendo actualmente reúnen diferentes propiedades. Por ejemplo, que los propios materiales en los que se compone el colchón tienen sensores que permiten conocer cuál es el estado o la situación en la que la persona que descansa encima se encuentra y poder hacer una monitorización de cómo es el descanso de esa persona. Por otro lado, también hay materiales que se comportan de manera diferente en función de la fisiología o morfología de la persona que descansa encima y también existen desarrollos de materiales en ese sentido. Hasta ahora los colchones, pues, con unos materiales u otros se consigue que tuvieran una sensación concreta, pero ahora también con la tecnología estamos consiguiendo que esa sensación se pueda ir modificando con el mismo colchón y que se pueda ir ajustando a las necesidades del usuario que lo hace. Entonces, pues, bueno, ahí es las diferentes líneas por las que se está trabajando en tecnología. Ya veo, qué curioso. Son muchas las personas que cuando tienen que renovar su colchón, ¿se debe renovar cada 10 años? A ver, se debería renovar lo antes posible, pero es cierto que nuestra recomendación es que a partir de los 10 años, tanto por un tema de higiene como de durabilidad del propio producto, se debería cambiar. Si no, pues las prestaciones del producto ya no cumplen con los estándares que debieran y el descanso y, por lo tanto, el bienestar de la persona, pues, no será el adecuado. Entonces, sí, por lo menos cada 10 años se debería ir haciendo esa renovación del colchón. Nos ponemos entonces en la situación de una persona, su colchón ha cumplido 100 años, entonces va a comprar un colchón, se pone en contacto con Industrias Relax y, bueno, ahí llega cuando se siente perdido, porque ante tanta oferta, ¿qué consejos le daría a un ciudadano que se presenta delante de usted y dice, quiero renovar mi colchón? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué colchón me recomiendas? Es la pregunta que nos hace mucha gente. Entonces, esa pregunta tiene una difícil respuesta porque cada persona somos de una manera diferente, tenemos una morfología diferente, tenemos un peso diferente, tenemos unas dolencias que quizá te columna, de cadera, de rodilla diferentes, gente que duerme en pareja, duerme sola. Entonces, al final, cada uno tiene que encontrar el colchón que realmente se adapta a él. Por eso, como hablaba antes, en Industrias Relax nos dedicamos a trabajar todas las tecnologías posibles para que cada una de ellas se pueda enfocar a las necesidades de cada una de las personas. Entonces, pues lo he dicho, cada uno de los materiales, cada una de las tecnologías permiten ofrecer unas características y unas sensaciones diferentes, entonces cada uno tiene que encontrar la suya. Por lo tanto, consejo, que por favor, que el que vaya a comprar un colchón, que lo pruebe. Es cierto que en una tienda el tiempo que puedes estar probando un colchón no es el mismo que cuando estás durmiendo durante la noche, pero es un algo que por lo menos sí que te debe decir ya de primeras qué es lo que no quieres. Claro, es una forma de descansar. Luego, otro consejo, no solo es importante el colchón, que lo es, sino también el conjunto del equipo de descanso. Tanto la base que va debajo como complementos, como puede ser la almohada u otros parecidos, pues son importantes a la hora de que la sensación de bienestar que ofrezca el colchón varíe en un sentido u otro. Con lo cual, no hay solo que preocuparse por la compra del colchón, sino por la compra del equipo de descanso en su conjunto. De la almohada, de la base, los materiales para garantizar un buen descanso. Pasamos ahora a hablar un poco de la empresa, esta empresa de más de 100 años con 170 trabajadores. ¿Qué tipo de perfiles laborales demanda su empresa? Bueno, pues de todo tipo. Estamos hablando que es una empresa que se dedica principalmente a la fabricación y distribución, pero también tenemos comercialización. Nosotros trabajamos a través del canal de distribución, entonces tenemos perfiles de todo tipo, perfiles técnicos a nivel de conocimientos de ingenierías, a nivel de peones para fábrica y almacenes y luego perfiles de tipo administrativo contable para las labores administrativas que necesita la empresa. Como he dicho, también nuestra red comercial es necesaria para poder llegar a todos nuestros clientes y por lo tanto también esos perfiles de tipo comercial son necesarios para una empresa como la nuestra. ¿Se acaba ya el 2018? ¿Cuáles son los planes que tienen para el 2019 una vez que ya están implantados en toda España? Bueno, el 2018 ha sido un año complicado y aparentemente el 2019 va a continuar siendo así. La economía a nivel nacional pues todos conocemos en qué estado está. El sector del descanso pues también se ha visto muy afectado por la crisis en la que venimos. Entonces, bueno, estamos en un proceso de mejora. Hemos también aprendido de nuestros errores en el pasado para encontrarnos una posición más fuerte en el presente y en el futuro pero eso no quita para que constantemente tengamos que ir adaptándonos a la situación y haciendo mejoras internas para estar lo mejor preparados ante esas dificultades externas. Entonces, planes de cara al futuro inmediato pues seguimos trabajando en diversificación de nuestros canales de venta no solo el canal tradicional sino también en venta a través de canal de contract, hotelería, canal online, en exportación. Bueno, los diferentes canales en los que actualmente se puede distribuir el producto del descanso pues trabajamos para abrir cada vez más y poder complementar el canal tradicional que hasta ahora era el principal. Y luego a nivel interno pues bueno, siempre estamos trabajando en mejoras a nivel industrial, a nivel de producción para mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros costos y poder ser lo más competitivos posibles en el mercado que estamos actualmente. Lo más competitivos posibles para seguir estando en la lista de favoritos en la venda y distribución de colchones y complementos. Señor Romero, gracias por acompañarnos hoy y que tenga un buen final de año. Muchas gracias. Y ustedes, gracias por seguirnos. Aquí acaba nuestro programa de hoy de Motores de Aragón pero recuerden que la próxima semana tenemos una cita a la misma hora, el mismo día, los lunes en Es Radio Aragón y la Tletv. No nos fallen. Gracias. 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 Gracias.